Tomi Pintos, tengo 11 años y mi objetivo es llegar a la Fórmula 1. Elisabeth Martínez Meroño, 16 años. Soy Javier Cobián, tengo 19 años y mi sueño como cualquier piloto es llegar a la Fórmula 1. Mauricio Vanderland, 16 años. Me llamo Pepe López, Eduardo García Sánchez, tengo 18 años. Me llamo Rubén Moya. Mi nombre es Pedro Cardoso y mi objetivo es ir a ser campeón mundial. Las victorias, los campeonatos del mundo, el mito, todo empieza aquí. En Movistar Fórmula 1 hemos alejado por un momento la mirada de la categoría reina para ver qué pasa más abajo. En la cantera que nutrirá los podios de las próximas décadas. Hemos ido a entrenar con el equipo Teo Motorsport, presente en Karting, World Series, Eurofórmula y Getes. Conocen bien el sacrificio, el esfuerzo, la superación. Han elegido una profesión despiadada y lo saben. Son tiempos difíciles para ser piloto de carreras, pero para ellos no es ningún capricho. Quedaos con sus caras, porque estos chicos no solo desbordan talento por las cuatro ruedas, también tienen muy claro a dónde quieren llegar. Sé que todo no es la Fórmula 1 y sé que existen otras vías como los GTs. Pero vamos, yo siempre estoy luchando para llegar a lo más alto. Los objetivos son la Fórmula 1. Mi sueño es ser campeón del mundo de rallies. He probado un turismo y un fórmula, los dos me gustan, entonces no me desagrada el que sea. Como veis, no solo de Fórmula 1 se alimenta la cantera del automovilismo. Algunos de ellos no superan los 16 años, pero derrochan madurez y sueñan con los pies en la tierra. Ya se han enfrentado a las dificultades de su profesión, a la exigencia y a la búsqueda constante de patrocinadores. Tal vez por eso, la categoría reina es cada vez más un sueño para los más jóvenes. Bueno, pilotos pequeños, como puede ser de edad, no sé, hasta los 11, pues sí que siguen pensando la Fórmula 1. Pero luego cuando realmente van subiendo y van dando el paso, dicen, ya se lo empiezan a plantear más por el tema de que no hay sponsors, no hay dinero y si no tienes mucho dinero no vas a hacer nada. Entonces la gente pues decide hacer coches, hacer, no sé, la Seat, la Clio, hacer GTs. Pero siempre hay excepciones para la regla. Javier Cobian disputará este año la Eurofórmula Open y ninguna piedra en el camino ha cambiado su objetivo. Sí, claro, evidentemente. Nunca pienso que no haya algo que sea imposible, sino siempre trabajas duro, te sacrificas, te esfuerzas, hasta que, sobre todo, nunca me voy por encima. Siempre quiero más y hasta que no lo consigo no paro. Tampoco Eliseo Martínez se rendiera fácilmente. Es cuatro veces campeón de España de karting y este año da el salto a los monoplazas en la Eurofórmula Open. Soy rookie este año, pero mis objetivos son quedar entre los tres primeros. Es un poco más duro porque, por ejemplo, el cuello se nota más en una monoplaza. Acordaos de él, es puro talento. Mientras tanto, ya se preparan como los grandes. Trabajan todos los aspectos de su formación como pilotos. Para empezar, una buena dosis de gimnasio. Todas sus marcas se anotan y analizan. Fuerzas, reflejos e ejercicios específicos para subirse al coche en plena forma. Tienen entre 11 y 21 años, pero entrenan juntos, se animan. Y nadie quiere rendirse el primero. Ni siquiera el más joven. Que no se engañe su edad, tiene 11 años. Pero Tomy Pintos pisa fuerte en el karting y entrena como el que más. Me lo paso bien porque estoy con el telemetrista, con los compañeros. Luego le pregunto al mecánico. Le ayudo a cambiarle el eje. Ponemos a punto el motor. Ando así, doctora. ¿Qué es? Es calmado, de mirada decidida. Incluso con 5 kilos colgados del cuello. Sus compañeros le observan. Esperan su turno aferrados a los pedales más cercanos. Derrochan energía y ganas de subirse al coche. Al menos en el simulador pueden calmar el gusanillo. Sesiones individuales guiadas por Julián Rodríguez, especialista en simulador y piloto de SimRaces. La telemetría comparamos con gente que pueda ir más rápido o simplemente viendo que sean progresivos con el freno, con el acelerador, que coordinen bien tanto la frenada como con el giro de volante. Y podemos, si tenemos referencia de alguien, se la podemos comparar. Desde pequeños aprenden que la preparación de un piloto es integral. No todo es entrenamiento físico y simulador. El entrenamiento mental y la dieta son cruciales. Podemos, por ejemplo, cambiar algunas actitudes y comportamientos desfavorables en la competición o en la vida. Muchos, por ejemplo, tienen temor a adelantar o no se deciden. Eso se lo cambiamos. Otros, por ejemplo, no pueden mantener la concentración. Está el caso típico de que cuando lo adelantan uno o dos rivales, tardan un par de vueltas o más en volver a hacer buenos tiempos. La gran diferencia que hay entre mayores y pequeños es que a los mayores poco les puedes condicionar y a los hábitos que tienen. Y a los pequeños sí que puedes construir a futuros campeones. El que más me explico, el pequeñajo. Tomy es una cosa, yo creo que diferente. Al final, yo recuerdo con 11 años que era ir al cole, jugar a la play y poco más. Y al final es un señor mayor con 11 años. Estos pilotos han crecido con gasolina para desayunar. Aunque llevo un motor y cuatro ruedas. Y ni comiendo, pierden de vista el circuito. Entre bocado y bocado aprovechan para ser jóvenes normales por un rato. Enviar un mensaje es reírse con algún vídeo de internet. Escribir a quienes están al otro lado del Atlántico. Bueno, hay muchas veces que me tengo que perder cumpleaños de amigos del cole. Y muchas cosas así, pero es eso o las carreras. Y a mí me gustan las carreras y hay que sacrificarse. Cuando estás corriendo, pues dices, bueno, sí, querría haber ido a cumpleaños. Pero si voy a ese cumpleaños, a lo mejor no podría haber ganado esa carrera. Y hay cosas que hay que elegir, sí o no. Tienen camadura rápido y conceptos como el dolor y el riesgo son parte de su día a día. Se preparan para que ninguna herida les afecte. Las risas y la amistad se pausan al bajar la visera. La competitividad es el pan de cada día en el karting. Una cosa muy importante es cuando tú llegas a un sitio que no te conocen, es el si te adelantan y te echan un poco hacia afuera, que los enganches otra vez, lo pases y le dirías que oye, que estoy yo aquí. Hay muchas veces que te hace sentir mal, pero cuando te sientes mal, a la siguiente carrera o al siguiente día, te sientes el doble fuerte que estuviste antes de sentirte mal, porque dices, guau, pues me han sacado en la siguiente carrera, voy a hacerlo mejor y voy a hacer muchas cosas para mejorarlo. Con testimonios así de crudos, es fácil entender la anécdota que Fernando Alonso contaba sobre sus inicios en el karting. En la noche anterior a la carrera, el español dormía junto a su kart temeroso de que alguien lo tocara durante la noche. Por desgracia, no es el único caso. A mí en una carrera que sí que me pasó, revisamos todo antes de irnos y la tanda del día siguiente, pues el eje iba suelto. Y nos dimos cuenta que no estaban los tornillos del eje. He visto muchos casos de que cortan el cable del gas o cosas así como te cierran el carburador o cosas así, pero bueno, no sé, al fin y al cabo es un deporte y yo creo que tendríamos que ser un poco más limpios. Es la cruda realidad del karting, la selva, la ley del más fuerte, una realidad que el brasileño del grupo tiene totalmente asumida. En el karting, eso sucedió, no sé, muchas veces. Creo que es parte de la competencia, así que yo lo hice, todo el mundo lo hace. No sé, como yo me iba a ir a mi rival de la carrera y estuve en su tire y preso un poco, así que el aire se saldría y su presión de su tire presión. Pero no todo es sufrimiento. Con tantos títulos y victorias a sus espaldas, estos chicos guardan buena dosis de buenos momentos y de anécdotas. Cuatro veces el campeonato de España, cuatro veces la Copa de Campeones, el trofeo de la industria, el campeón de Europa el año pasado. Cuando gané el campeonato valenciano, cuando gané la Copa de España de Rotax. El campeonato de España en 2010, en Sevilla, cuando lo gané. Ver a mi padre llorando, emocionado, nunca se me olvidará de ese momento tan bonito. Cuando gané la última carrera de la Fórmula 4 francesa, en casa, en Montmeló, fue increíble. Ganamos la Copa Peugeot en Francia y sí que es verdad que el recuerdo con especial cariño, la victoria en el Rally de Bozien. Cuando me rompí una de las clavículas, yo quería salir. Le dije al médico que me hiciera algo, que yo quería salir. Yo canto algunas veces. Como hay veces que a mí me gusta mucho la música, pues hay canciones que me las aprendo, pero luego en las carreras me las canto. Mi padre siempre llevaba mi cosas cuando era joven. Mi helmet, mis brazos, mis brazos, todo lo que me olvidaba. Y me olvidaba mis brazos de brazos de brazos. Y era una carrera de club, así que no me preocupaba mucho, pero no me raba. Y ese momento fue muy extraño para mí, porque el aire en los manos se sentía mucho más rápido. Los padres, las figuras en la sombra que consagran su vida y sus ahorros a que estos talentos lleguen lejos. Pero los sacrificios de la familia no lo pueden todo. El sacrificio es importante, pero ya no solamente del piloto que lo hace, sino también de toda la familia. De los padres, de los hermanos. Son muchos días de dedicación, muchos kilómetros, mucho entrenamiento. Y bueno, la verdad es que el sacrificio es brutal. Por todo ello, cualquier ayuda en el automovilismo es un soplo de aire fresco para la cantera de pilotos. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo considero que hay que sacar chavales de la cantera, de abajo, y hay que empezar en el CAR. Por eso hemos hecho lo del Junior Team. Porque si mañana quieres que tengamos pilotos en la Fórmula 1 o en otras disciplinas, los tenemos que empezar a educar y a trabajar con ellos desde jóvenes. Pero ni siquiera una apuesta tan grande como la suya es suficiente para afrontar los altos presupuestos de la competición. Mira, una temporada de Fórmula 3 está costando entre 350.000 euros o 400.000 euros. Todo depende de los test que tengas que hacer. Pero yo creo que se tienen que involucrar empresas, empresas que viven del automovilismo, ¿me entiendes? Compañías de seguro, petroleras, ¿me entiendes? Nosotros hay algunas personas, como puede ser nuestro caso, que estamos intentando ayudar a los chavales. Pero claro, tenemos unas limitaciones y un límite, ¿no? Un proyecto de vida que cuenta con el apoyo de un apellido ilustre como el de Emilio de Villota. Juntos están poniendo todo su empeño en fortalecer la cantera española, tanto de pilotos como de ingenieros y mecánicos. El proyecto es el proyecto que es el del Centro de Ingeniería de Teo Martín, en el que entendemos que hay que trabajar mucho con los, no solo con los pilotos, sino con los deportistas de élite y para ello se ha creado. Se me ocurrió decir, voy a intentar hacer una universidad donde en el mismo año que empiecen a hacer su curso, su grado, que puedan estar haciendo prácticas. Entonces, me entiendo que la carrera va a ser mucho más llevadera y cuando salgan de con nosotros los chicos van a salir preparados para poder ir a cualquier campeonato, ¿no? Se les notaba la emoción. Era noche cerrada, pero ni el madrugón ni las flexiones les iban a quitar la energía. Bajo la atenta mirada de su mentor, tocaba calzarse las botas de competición. En pretemporada, cualquier ocasión de subirse de nuevo al kart es música para sus oídos. Estos chicos asombran su energía, su madurez, su talento y sus logros. En Fórmula 1, Rally, Turismos, el futuro es suyo, pero saben que nada llega por casualidad. Día a día, sin descanso, trabajan por su sueño.